Con 15 votos a favor y dos ausencias, la corporada Diana Jiménez fue elegida este viernes como presidente del Consejo Distrital para el Período Constitucional de 2021. Amigos de Barranca Bermeja, les saludo a su concejal Diana Jiménez. En la mañana de hoy hemos elegido nuestra mesa directiva del año 2021. Quiero primeramente agradecerle a Dios, a mi familia y a todos los concejales que dieron ese voto de confianza para ser la presidenta del año 2021. Quiero decirle a Barranca Bermeja que me siento muy feliz por este nuevo reto que me ha puesto en mi camino como profesional y como concejal. Sé que ustedes me eligieron para seguir trabajando por esta ciudad. Hoy voy a hacerle un llamado a nuestro alcalde Alfonso del Hach para poder seguir trabajando frente a un tema tan importante que nos está agobiando a toda Barranca Bermeja y es la pandemia y es ese COVID-19. También hacerle la invitación a los 17 concejales para que trabajemos en equipo y unidos por toda nuestra ciudad. Esta votación se dio de modo presencial luego de semanas de sesiones virtuales por efectos de la pandemia causada por el coronavirus. El primer vicepresidente elegido fue Edgardo Moscote y el segundo vicepresidente fue Yasser Cruz. Pues agradecido por esta designación, pues me otorgan una gran responsabilidad hoy, pues el honor de ser vicepresidente del Consejo para la Vigencia 2021. Es algo que me invita a trabajar y a seguir trabajando. Muchas gracias a los corporados que depositaron esa confianza en mí, a la militancia que me permitió llegar al Consejo. Bueno, primero darle las gracias a Dios por este nuevo reto, por esta nueva oportunidad, a mis 13 compañeros que me dieron ese respaldo, ese voto de confianza. Seguiremos trabajando por esta ciudad, seguiremos dejando huella como segundo vicepresidente. Tenemos un reto muy grande con la presidenta Diana Jiménez, con el primer vicepresidente Edgardo El Mono Moscote. Queremos trabajar por esta ciudad, soy un concejal de oposición, seremos oposición a las cosas que no beneficien a Barranca Bermeja. El concejal Jonathan Vázquez se excusó alegando que se había hecho la prueba COVID este viernes y estaba a la espera de los resultados. Y el corporado Leonardo González Campero se retiró alegando que no se cumplían los protocolos de bioseguridad en el recinto. Esta elección fue votada por 15 corporados a excepción de Jonathan Vázquez y Leonardo González. Lamentablemente no pude participar de esta elección debido a que, por respeto a mis compañeros concejales, a sus familias, a los trabajadores del Consejo Municipal, decidí realizarme la prueba de COVID-19, ya que la considero importante antes de reiniciar el proceso de sesiones presenciales. Entonces, lamentablemente, el Consejo Municipal no quiso aplazar esta elección y nos privó de poder participar de estas elecciones tan importantes para la mesa directiva del Consejo Municipal para el año 2021. La próxima presidente de la Corporación Edilicia, Diana Jiménez, agradeció a sus colegas la elección anticipada como presidente 2021.